En estos momentos en Perú, ya son las 6 de la tarde, ya estoy empezando a trabajar en tu caso, ya, quiero que veas en estos momentos, acá tengo la fotografía tuyo, la fotografía del reposo, ya, con esta fotografía y con los nombres que me has enviado. Bueno, en estos momentos voy a empezar a trabajar en tu caso, en estos momentos con los muñecos voodoo, que estás viendo acá en la mesa, un muñeco negro, un muñeco rojo, esos son la señal de los muñecos, ya, en estos momentos ya estamos empezando a trabajar en tu caso, quiero trabajar su cuerpo, su alma, su espíritu, para que regrese a tu lado, arrepentido, humillado, manso como una paloma, en esta mesa bendita, en esta mesa celestial, Yo te voy a apoyar, voy a hacerte un buen trabajo para que tu pareja regrese a tu lado, manso como una paloma. ¡Gracias!